Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Maho Maya, yo soy Maya, para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba Chicos, hoy, hoy les traigo un super video, se los juro, es un super, super, super video Que les hice con muchísimo cariño, así como leyeron en el título Pasé una semana completa sin maquillaje, cero, nada, nada, nadita, nada Les grabé todo, entonces vengo a contarles lo que me pasó, así que vamos a comenzar Cuando comencé mi canal, hace dos años, hice un video parecido a este Que fue 7 días sin maquillaje y 7 días usando aloe vera, sábila Que si ustedes no han visto ese video, vayan a verlo, de verdad que tiene muchísimos views Muchísimas personas llegaron a mi canal por ese video Porque yo estaba usando el aloe vera, en ese video también les hablo de los beneficios que tiene El aloe vera, así que si no los conoces, ve a ver ese video De ese video también les hice luego otro donde les dije como sentirse bien sin maquillaje Les di varios tips, ese video también se los grabé el año pasado Como que siempre me gusta a principios de año hacer este tipo de videos Entonces ahora, ya que tengo dos años en el canal, decidí otra vez hacer 7 días sin maquillaje Sin usar absolutamente nada, ni siquiera máscara de pestañas Sí, así mismo, no usé nada Lo que tengo en mis labios es vaselina Les voy a estar mostrando lo que usé, con lo que me iba a dormir y toda la cosa Así que vamos a comenzar con el día 1 Bueno, vamos a ver Primer día de este reto sin maquillaje por 7 días Me acabo de echar mi cremita Y miren como tengo el rostro Estoy súper, súper brotada Y creo que es por el estrés Este, me eché vaselina Lo que tengo es vaselina, no es brillo ni nada Vaselina, en la noche les muestro que me voy a echar para ir a dormir Y ya, estoy vestida porque puede seguir con mi mamá Les estoy grabando un vlog también para las aventuras de Maya Si quieren ir a ver qué hago en todo el día Les voy a grabar un poquito para que ustedes vean aquí también Pero tienen un vlog completo por allá en las aventuras de Maya Pero sí, así vamos a hacerlo el primer día Voy a tener con esta cara que les parece Es hermosa, ¿verdad? Hermosa, bellísima Unos momentos después Saluda a Kiki ¡Ay, creo que no! 82 kilómetros después Continuamos Con este reto Lo bueno de no tener maquillaje es que No me lo tengo que quitar Me voy a lavar la carita aquí con ustedes Y bueno, miren, así la tengo Me voy a lavar la carita aquí con ella ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El día de hoy... El día 2, como lo vieron, estaba de aquí para allá con mi mamá Porque eran como sus últimos días Entonces estaba con ella Les grabé poquito, pero les grabé Vamos a ver el tercer día ¡Tercer día! Así amanecemos Acabo de ver la cara, voy a echar cremita aquí con ustedes, para que lo vean Lo bueno es que yo no sufro de ojeras así tan pronunciadas Gracias a Dios Entonces por eso me gusta estar sin maquillaje, de verdad Y bueno, ustedes están viendo que poco a poco se me han ido quitando Más o menos Sorry que anoche no grabe más Pero bueno, no había mucho que grabar Listo Y bueno, les voy a mostrar lo que voy a hacer Porque hoy sabe mi mamá Y también tengo que tomarme una foto para ustedes O sea, me va a tocar tomarme una foto así sin maquillaje Qué fuerte Pero bueno Bueno, continuamos aquí en mi día... ¿Qué día es este? Ya se me olvidó Día 3 ¿Cuándo comencé? Hoy es el día 3 Estoy pasando, amiga, una semana sin maquillaje Nos vamos a maquillar Y les quiero mostrar aquí, mi amiga Paola Aquí, otra vez de ti Hola, amiga Hola Ella, de verdad que nunca se maquilla tampoco Ahorita quiero que tienes nada más Máscara de pestañas Tengo Rimmel y en verdad me eché una... Si te echaste BB Cream Me eché... no es BB Cream, es una crema como... Tiene color Como una BB Cream, pero no es BB Cream Es protector solar con color Bueno, pero no, yo esta semana... Ale, se las quería mostrar a ella porque ella de verdad siempre anda así Este... Y yo no me voy a echar ni siquiera eso O sea, es como nada O sea, solo la crema así Solo la cremita de noche Me lavo la cara Tengo un protector solar y me puse ese con color Cuando uno deja de usar maquillaje eso ayuda full, full, full a que la cara se te mejore De hecho, cuando yo tengo la cara así Yo trabajo como modelo y me maquillan todo el tiempo Y cuando ya estoy demasiado saturada porque me ha tocado una semana de trabajar full de... Aparte que siempre te ponen kilos y kilos y kilos de maquillaje Y veinte veces y te vuelven a retocar Y tienes a... O sea, siempre dejo la cara a descansar O sea, por eso es que yo casi nunca tengo maquillaje Porque como todo el tiempo estoy maquillada Y esas también, esas brochas que usan para no maquillar Es como la brocha del pueblo Del pueblo, sí Entonces, yo también Yo estaba cuando trabajaba en aquellos momentos De todo un poco De hecho, me salieron dos cráteres acá Sí, el otro día, pero ya se te quitaron Sí, pero me quedaron marcas Pero la semana pasada cuando nos vimos, los tenías Y yo creo que a mí también se me ha bajado como me viste la semana pasada Y bueno, los he estado mostrando poco a poco Entonces, así vamos Otra vez yo, ya me cambié, vieron Cambiada, pero sin maquillaje Porque así es el reto Les voy a confesar algo Me siento un poco rara porque ahorita me tuve que hacer unas fotos Me las hizo mi amiga Paola que todavía está aquí Y sí me veo como un poco extraña O sea, porque obviamente el maquillaje te da como más luz, más cosas, más todo Entonces, a veces como posar sin maquillaje es un poco complicado Que yo lo he hecho, tengo millones de fotos en mi Instagram sin maquillaje O sea, nada que ver Pero como esta foto es especial Sí, es como que, bueno No importa, ustedes entenderán Ya cuando ustedes vean, obviamente este video Ya esa foto está en mi Instagram Así que pueden ir y me ponen un corazón amarillo así Para saber que vienen de este video Miren, hoy es un día especial porque estamos cumpliendo dos años En el canal Entonces me estaba haciendo mi respectiva foto Y bueno, sin maquillaje Pues tocó sin maquillaje ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada Así estoy Durante toda esta semana Seguro me va a tocar hacer muchísimas cosas más Y más fotos así Ay, qué emoción De verdad que no puedo creer que ya hayan pasado dos años ¡Dos años! ¡No! Oh my God, dos años Y estamos a esto Bueno, no sé si cuando suba este video ya seamos 800 mil Es increíble, de verdad Pero bueno Luego nos vemos Ya creo que el día de hoy va a quedar hasta aquí Nos vemos mañana Bye Como vieron el tercer día de verdad que me costó un montón tomarme la foto para Instagram No es que me costó así como que Ay, no porque estaba sin maquillaje Sino que me hacía falta como rímel Solamente la máscara de pestañas Pero no lo podía hacer No podía salirme del reto Apenas llegamos por el tercer día Ustedes vieron que grabé un video para mi canal También que bueno, se lo subí en Momaya Este video Así que vayan a verlo por allá Muy fresca, muy yo, sin maquillaje Esta es la foto de mi Instagram que me tomé De verdad que gracias Nadie me comentó absolutamente nada de que estaba sin maquillaje Y eso me agradó Yo dije, seguro me van a caer encima Y me van a decir así como que está celebrando algo Porque estaba celebrando los dos años aquí En Momaya Y yo estaba, bueno Al natural Vayan a regalarme un corazón amarillo En esa foto si vienen de este video Por favor De verdad que me encantó Mostrarme así Y lo que más me gustó Fue que nadie Se metió conmigo Porque no tenía maquillaje O sea Gracias mujeres Gracias Me encanta que nos apoyemos Este video es para eso Para decirles que La belleza Es lo que tú eres La belleza eres tú Lo que transmites Como eres por dentro La belleza de afuera La belleza física Sí importa Porque obviamente Nosotras mujeres Somos muy vanidosas Pero lo que más importa Es lo que tú transmites Si tú vives Transmitiendo cosas negativas Y sales sin maquillaje Obviamente la gente Te va a caer encima Te van a decir Mi amor ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí tuve como cierto miedo En algunas ocasiones De que alguien me pase A decir algo así Como que ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás usando maquillaje? Shalala Shalala Pero no pasó nada De verdad que ese día Fue el día que se fue mi mamá Fui al aeropuerto con ella Eso no se lo grabé Se los estoy contando Y bueno Conocí a gente Y la gente de verdad que No me decía nada Eso me gusta Que la gente no pregunte Porque ustedes saben Que hay gente curiosa Que te puede llegar y preguntar Mira ¿Por qué tú no usas maquillaje? Pero no De verdad que La gente ve esto normal Me imagino que también Cuando ven a alguien Muy maquillada También lo verán normal Es gusto de cada quien Como yo les digo Ahora vamos a ver El cuarto día Y cuarto día De no maquillaje Me eché Un suerito que tengo Eso es lo que tengo en el rostro Ay Espero que me estén escuchando Y nada Estoy aquí Almorzando Me pongo a grabar Y está pasando Una sirena Hoy no voy a hacer mucho Porque ya les estoy editando Un video para Moomaya Entonces Eso es lo que van a ver hoy Tal vez en la noche salga No sé Vamos a ver Porque imagínense Voy a salir sin maquillaje Eso sí va a ser muy cómico Y obviamente Se los voy a grabar Si llega a pasar Pero quería pasar por aquí Y contarles Cómo iba mi día de hoy Mi cuarto día Oh my god Bueno Así amanecí hoy ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven el rostro? Siento que aquí Me amaneció Como un grano más También Les vengo a decir Que estoy en mis días Así que Me bajó ayer Entonces Todo eso También Influye En esto De una semana Sin maquillaje Vamos a ver Cómo termina Mi rostro Pero Les vengo a decir Que estoy en mis días Siempre que hago un reto De siete días Siempre estoy En mis días Es increíble Es como que Si lo hiciera yo A propósito Pero bueno Nada Pasé por acá Para actualizar Un poco esto Nos vemos ahora Bye Estuve súper tranquila Como ustedes vieron Nada del otro mundo Vamos a ver El quinto día Hola ¿Cómo están? Hoy es el Quinto Sí Hoy es el quinto día Siempre se me olvida Ya falta muy poco Faltan dos Falta mañana Y el sábado O sea Que es fin de semana Creo que esos días Sí va a estar un poco Difícil la cosa Ayer no les grabé más nada Porque Se los juro Que no hice Nada Nada Pasé todo el día Editándole Sube un video En modo maya Luego Me puse a ver una serie Y listo Porque me siento mal Hoy también me siento muy mal Por eso me puse así Mono Y ya Porque estoy mal Me duele mucho el vientre Me acabo de tomar una pastilla Ahorita Entonces bueno Para relajarme Pero pasé por aquí Para saludarlos Y bueno Para decirles Cómo voy Creo que hoy Si me estoy viendo El rostro muchísimo mejor Se me han ido Full Los granos que tenía Se recuerdan Que estaba Mega llena De grano Se me han bajado Un montón No me he echado Nada Anoche me fui a dormir Y ni siquiera me eché Nada Se lo juro Nada Ni siquiera me lavé la cara O sea Me fui a dormir Con la grasita De mi cara Que tuvo durante todo el día Ahorita Pues si me bañé Me heché mi serum Tengo aquí vaselina Que ustedes saben Que yo les digo Que me duermo Y me despierto Echándome vaselina No sé qué haga hoy Creo que voy a grabar un video Vamos a ver Todo depende De cómo me sienta Porque de verdad Que me siento muy mal Pero se los juro Que cuando estoy así En estos días No entreno No hago nada Y les estoy contando Pues Por lo menos No estoy tan brotada Del rostro Que es lo que A veces me preocupa Entonces nada Voy a ver que como qué Seis horas y media después Hello De nuevo Después de varias horas Ya De noche Y bueno Paso por acá Para Darles el update De mi cara Hoy Sin maquillaje Otra vez Me da risa Porque les he subido Varias historias A mi cuenta de Instagram Y la gente me dice Me pregunta Que por qué estoy sin maquillaje Que qué estoy haciendo Y bueno Es este reto Que Que elegí Para comenzar el año Y Siento que me está yendo bien No sé Cómo les parece a ustedes No había parecido Porque no había hecho mucho Mis amores En realidad Hoy edité todo el día Creo que mañana Me va a tocar más o menos igual Pero en la tarde Noche Sí Voy a salir Porque es viernes Entonces Hoy me quedé aquí tranquila Y como les dije Me sentía mal O sea No crean que Esta cara que tengo Es porque no tengo maquillaje No Es porque me siento un poquito mal De verdad Ahorita me voy a hacer Me voy a hacer la cenita Y ya Pero quise pasar por acá Para decirles Lo que había hecho en mi día Y nada Compartirlo con ustedes Mis amores Así que nada Nos vemos Mañana Bye Como vieron El quinto día Tampoco hice mucho Porque me sentía muy mal Se los conté Pero bueno Ya estaba viendo muchísimo Cambio en mi rostro A como les mostré El primer día Ahí también se los comenté Porque de verdad Que ahorita Me siento Bien A mí me gusta Sentirme así Bien con mi rostro O sea Sentirme segura De que no tengo Los granos que tenía Hice este reto también Porque hace como Una semana y media Fui a comer Con mi amiga Paola Con las que les mostré En el video Y ella me dijo ¿Qué te pasó en el rostro? Tú siempre tienes El rostro limpio Y yo no sé Creo que es estrés Porque si nosotras Las mujeres nos estresamos Nos frotamos Todavía no me iba a venir El periodo Porque faltaba una semana Para que me viniera Entonces yo dije No es el periodo Porque a mí justo Me puede salir un grano O dos granos Es en el periodo O después del periodo ¿Sí me entienden? Recuerden que todas Somos diferentes Capaz a ti te sale Una semana antes Un grano A mí no A mí me sale Durante y después Y bueno Ya no tengo Ni siquiera el periodo Ya se me fue Casi que completo Y miren Que no tengo nada El sexto día Hello Bueno Aquí estamos En el sexto día No me puedo creer Que ya vayamos En el sexto día Estoy demasiado feliz Demasiado contenta De haber pasado Casi una semana Sin maquillaje Porque ya mañana Es el último día No lo puedo creer De verdad Que estoy contenta Y tan contenta Que quiero hablarles Del rostro Miren como lo tengo O sea De verdad Que he visto Un cambio Muy 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 bueno En mi rostro Vamos a ver Que me esperaba Porque de verdad No tengo planes Tengo que editarles Un video Y luego no sé Ya les iré contando Vale Nos vemos en un rato No salí de mi casa Ay chicos Es que yo de verdad A veces no salgo De mi casa Porque me la paso aquí Trabajando para ustedes Y de verdad Que a mí me pasa Algo muy cómico Que es que cuando A mí me viene el periodo Yo no quiero salir Por tres días O sea No me hablen No me inviten No me digan Déjenme tranquila Me pongo a ver series En Netflix Y adiós Y llegó el día 7 Así que vamos a ver Sí Hello Good morning Feliz sábado Feliz séxtimo día Feliz fin de semana Feliz todo Estoy demasiado emocionada Miren mi cara No puedo creer Que cumplimos El reto De 7 días Sin maquillaje Oh my god 7 días Se lo juro O sea Nada 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 Ustedes vieron Que ayer no grabé nada Porque bueno Entonces no hice nada Pero hoy es el último día Así que vamos a ver Cómo me va Igual Este video Lo voy a cerrar Justo hoy en la noche Porque ya Se cumplieron 7 días O sea Ya No lo puedo creer De verdad Mírenme el rostro O sea Creo que sí Se ve una mejora O sea Se ve De verdad Mi rostro súper diferente Al primer día Cuando comenzamos Porque Ustedes vieron Que el primer día Estaba súper brotada O sea De verdad Que estar sin maquillaje Tu rostro como que Respira Revive Se pone lindo Se pone No sé Blanquito otra vez Se cierran los poros O sea No he tenido problemas En nada Miren esto No puedo creer He estado durmiendo bien No he entrenado Porque no me ha dado chance Hoy miren Hoy es que Me acabo de decir Que voy a entrenar O sea Hoy estaba Primero de febrero Yo voy a comenzar A entrenar En febrero Sí mi amor Yo enero Me lo tiré Me lo tiré completo Si yo no mantengo Mi rutina De tomar agua De entrenar De comer bien Todo eso afecta En mi rostro Más el estrés O sea Son factores Que aunque tú No pienses Que eso puede ser Lo que te está Causando acné O brotes En tu cara Puede ser Porque sí De verdad Yo estaba comiendo Muy mal también Porque claro Eran los últimos días De mi mamá Estaba acá Obviamente quería comer Con ella en todos lados Quería comer pizza Quería comer por el chá Quería comer dulce Quería comer esto Quería comer lo otro Y uno pierde un poquito Su norte ¿Saben? Su costumbre De tomar muchísima agua O sea Yo tomo muchísima agua Y estos dos últimos días Bueno últimos tres Después que se fue mi mamá He tomado agua Como de costumbre Yo tomo mucha agua De verdad Siempre lo hago Si quieres tener una buena piel Está en ti Está en lo que comes Está en lo que tomas Está en lo que haces Entonces Esas son las tres cosas Que yo les digo Que tienen que hacer Para tener un cutis bien A veces tengo mis excesos Y cuando tengo mis excesos Mi rostro habla Y dice Ey mamita Párate ahí Deja de hacer lo que estás haciendo Y pórtate bien El día número 7 Es hoy Como ustedes vieron En la mañana fui a entrenar Normal Súper bien Me levanté Y me vi el rostro Increíble Como ustedes vieron Me sentía Súper 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 bien Feliz De haber culminado el reto Y de estar así Como les estoy hablando Como les estoy mostrando Mi rostro Si quieren dejar Respirar Su cara Hagan esto Si trabajan Y no pueden ir A su trabajo Sin maquillaje Bueno Lo siento Traten de hacerlo Los fines de semana O no sé Dejen que su piel Respire Si tienen granos Usan aloe vera Yo no tenía granos Ustedes vieron que No eran granos Era como alergia O eran unos salpullidos raros Por el estrés que tenía Como les dije Capaz era eso Que ya mi mamá se iba Que teníamos que terminar De comprar algunas cosas De hacer otras cosas Entonces eso a mí Me genera ansiedad Y ansiedad en mí Más no en comer cosas Porque como les dije Yo no como mucho dulce Me había comido la torta De la celebración De los dos años Pero no soy una persona Que se siente Y se agarra un pedazo De torta así No me puedo comer Es un pedacito así Y no porque me cuido Que seño Sino que no sé A veces no me provoca Conclusión de este reto Estoy súper contenta Estoy feliz Este día lo hice Para compartirles Cómo fue mi experiencia Estar otra vez Siete días sin maquillaje Cómo me siento Me siento bonita Me siento contenta Me siento feliz Me encanta Cómo me quedó el rostro Les se los recomiendo A ustedes que lo hagan Las personas que lo hagan Coméntame aquí abajo También mándenme Una fotito a mi Instagram Si quieren Por allá Y yo las voy a estar viendo Quiénanse Ámense Natural Recuerden Que uno Amanece Así ¿Ok? Eso es lo que yo siempre digo Uno amanece así Uno no es Lo que Se muestra En videos En fotos En Instagram Ni nada de eso Uno cuando se despierta Eres así Y si te vas a dormir Con maquillaje Muy mal hecho No lo hagas Tienen que amarse Tal cual son Así mismo Y si quieres brillito Póngase vaselina En los labios Que es lo que tengo ahorita Y me lo puse siempre Para tener Los labios hidratados ¿Ok? Créanme también Que lo mejor Que uno puede hacer Es quitarse El estrés De encima Estar feliz Estar contentos Estar agradecidos Con la vida Más nada Ese fue mi video de hoy Espero que les haya gustado Que hayan visto Algo súper positivo De este video Que lo tomen en cuenta Que me digan Aquí abajo Si lo han hecho Si lo van a hacer Me encantaría leerlos También regalame Un like Si quieren ver Otro videito así O no sé Comenta Que otra cosa Quieres ver aquí En modo Maya Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Por favor Regalame muchas manitas arriba Y sígueme otra vez De todas mis redes sociales Tengo TikTok Vayan a seguirme en TikTok Que ahora soy una TikToker loca Que quiere subir muchos TikToks Vayan a seguirme por allá Arroba modo más ya Los amo Les mando un besote De aquí hasta aquí Y nos vemos En un próximo video Ya Bye Chau Gracias por ver el video.